Para mí la bandera es igualdad entre las personas que pertenecen a un mismo lugar, es amor y respeto hacia nuestro país y hacia todas las personas que vivimos en él. Para mí la bandera argentina representa la paz y la libertad. Para mí la bandera representa a todas las personas que vivimos en Argentina y tenemos un sentimiento de amor y respeto por ella. Para mí la bandera representa a todos los argentinos y nunca debemos dejar de recitarla. La bandera representa a todos los argentinos y a toda la gente que vive en este país. Para mí la bandera es un símbolo que une a todas las personas que vivimos en Argentina. Para mí la bandera es un símbolo patrio que nos une en la libertad. Para mí la bandera argentina nos une en el sentimiento patrio. La bandera es para mí que representa a mi país, a nuestra patria, a todas las personas que nacen en otro país y viven en la Argentina. Para mí la bandera representa a todos los argentinos y a todas las personas que vivimos en Argentina, como ciudadanos libres. Para mí la bandera significa la paz y la vida de Manuel Grano se usa para el mundial, para representar y para representarnos. Para mí la bandera representa a todos los argentinos, desde que Manuel Grano la creó para unirnos a todos en la patria. Para mí la bandera representa a todos los argentinos de este país que viven en libertad. La bandera nos une en la paz y nos hace sentir que somos todos iguales, porque vivimos en un mismo lugar en la Argentina. Para mí la bandera es una unión, respeto y amor, y paz entre todos los argentinos. Para mí la bandera es un símbolo que nos hace sentir que somos todos hermanos y parte de la patria. Para mí la bandera representa a todas las personas que viven en nuestro país. Para mí la bandera es un símbolo de pertenencia que tenemos todas las personas que vivimos en la Argentina. Para mí la bandera es un símbolo de pertenencia.